Muy buenos días, digna plana jerárquica, queridos profesores, estimados padres de familia y alumnos del Didascalio San José Obrero Cusco. Hoy estamos de fiesta, pues un día como hoy, un 23 de octubre de 1920, Dios nos bendijo con el nacimiento del padre Rodrigo Molina, fundador de nuestro querido colegio. Un hombre que amó sin condición a Dios, a la Virgen y al prójimo, cuyo legado estamos llamados a seguir. Con tal motivo, hemos preparado un programa significativo con la participación de toda la familia de Didascalio que ponemos a su consideración. Como primer número, tenemos un saludo, pero es un saludo especial, un saludo en tres idiomas que está a cargo de las niñas de la promoción y de la pre-promoción. Ellas son María de Jesús Velázquez, Dayenú del Carpio y Daniela Maco. Las escuchamos con atención. Y más más mi causa hay, hay en Ruanapa, y más a tú mi causa hay, hay en Ruaiman Jocapu, Padre Rodrigo Molina. Lo que haces vivir para hacer el bien, qué grande es la vida, entrégala toda para hacer el bien, Padre Rodrigo Molina. How beautiful is this to live, to do good, how great life is, give in all to do good. Rodrigo Molina, Father. Que tus ojos estén siempre en oración, mirando al cielo, hasta encontrarse con los ojos de Dios, Padre Rodrigo Molina. Continuando con el programa, ahora tendremos un momento musical a cargo del alumno David Flores del primero C, con la canción para Elisa. Seguidamente, tendremos las palabras centrales de la coordinadora del nivel primario, la licenciada Rosa Peláez Ascoy. Por los 100 años del Padre Rodrigo Molina, les voy a dedicar este primer tema del compositor Beethoven. La canción se llama para Elisa. La canción se llama para Elisa. ¡Gracias! 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 Buenos días profesora, hoy voy a hacer una pequeña presentación del Padre Rodrigo Molina. Como hoy el 23 octubre de 1920 en Pravia Asturias, nació el Padre Rodrigo Molina. destinado a realizar obras en América Latina. En 1966 llegaste al Cusco A realizar tus maravillosas obras El 14 de mayo de 1970 conociste a la hermana Josefina Serrano Con quien hiciste una verdadera amistad para ayudar a los más necesitados En el año 1978 tus obras crecieron en toda América Latina Gracias querido padre Rodrigo Molina por todas tus obras Especialmente en el Cusco y por los más necesitados Tu ejemplo de amor a Dios y el amor a los pobres ha hecho grande esta tu obra Que perdurará para siempre Feliz centenario padre Rodrigo Molina Gracias por nuestro colegio La tristeza hay que erradicarla porque hace un daño terrible a la caridad Padre Rodrigo Molina Continuando con nuestro programa Frentejando el centenario de nuestro fundador Seguimos con el siguiente número La remembranza del padre Rodrigo Molina A cargo del alumno José Cruz Álvarez Eguiluz del cuarto A Seguidamente tendremos el plan lector Elaborado con mucho cariño por los estudiantes del nivel primario Luego tendremos un momento musical a cargo de la alumna Rosa María Carrasco Pinares del cuarto D Quien nos interpretará Padre Molina Luz de Dios Soy el padre Rodrigo Molina Soy el padre Rodrigo Molina Y les contaré las obras que Dios ha realizado a través de mí Con la ayuda de cuero de la hermana Josefina y del matrimonio de la familia Incondicionales a Dios Con ellos formé la rama sacerdotal matrimonial y las hermanas Las obras que Dios me inspiró son Hospitales para cuidar a los enfermos Colegios para educar a los niños Comedores para dar alimento a los más necesitados Librerías, radio, televisión para transmitir la palabra de Dios Entre otras A distintos lugares que el señor me ha encomendado llevar su mensaje de amor Entre ellas están España, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, México, Puerto Rico República Dominicana, Estados Unidos, Irlanda Que Jesucristo Rey y Nuestra Señora de Encuentro con Dios bendiga nuestra obra Esta canción va dedicada para el Padre Rodrigo Molina Gracias quiero dar a nuestro Señor Que nos regaló testimonio de amor El Padre Molina se llenó de su luz Y toda su vida fue otro Jesús Padre Molina, luz de Dios Hombre incondicional al dar amor Padre Molina, luz de Dios Hoy quiero seguir tus pasos Continuar tu gran misión El riesgo valiente Coraje y arco Marcaron su vida Y su ejemplo arrastró Fiel en el detalle Confiaba en Dios Y la fuerza la encontraba En la oración Padre Molina, luz de Dios Padre Molina, luz de Dios Hombre incondicional al dar amor Padre Molina, luz de Dios Padre Molina, luz de Dios Hoy quiero seguir tus pasos Continuar tu gran misión Que hiciste amar A nuestra Señora del encuentro con Dios Madre y maestra Su inspiración Padre Molina, luz de Dios Padre Molina, luz de Dios Hombre incondicional al dar amor Padre Molina, luz de Dios Hoy quiero seguir tus pasos Continuar tu gran misión Padre Molina, luz de Dios Hombre incondicional al dar amor Padre Molina, luz de Dios Hoy quiero seguir tus pasos Continuar tu gran misión Gracias A continuación, los niños del nivel primario Han querido expresar con pinceladas descriptivas A nuestro querido padre Rodrigo Molina Y también su obra A través de un ramillete de poesías Vamos a escuchar entonces atentamente Las poesías de los niños Galú Vargas de segundo C Edu Coragua de tercero C André Villacorta del sexto grado A Y Dariana Ceballos de sexto grado B Seguida de la presentación de la línea del tiempo En la cual vamos a conocer cronológicamente El accionar de nuestro querido fundador El padre Rodrigo Molina Padre Rodrigo Molina Un hombre de fe y amor Fiel compañero de Dios Maestro, misionero Con un corazón humilde y bondadoso Donde quiera que estés Guíanos Para amar más A Dios Hoy Hoy Te recordamos En tus cien años Con nostalgia Y alegría Siempre ocupando un lugar En nuestros corazones Padre Rodrigo Molina Gracias Padre Rodrigo Molina Era un hombre de gobierno Organizado Tenaz Infatigable Apasionado Indoblegable Cuando se proponía algo Para la gloria de Dios Él decía San José es la mano visible de Dios Para María y Jesús Los pobres fueron su peso y su dolor La descaradora situación del pueblo Le hirió el alma Ahora con lápiz y colores Honramos tu memoria Por los cien años de su nacimiento Estudiamos en nuestro querido colegio Dirás Calio San José Obrero Para aprender Más de nuestro Señor Jesús Y la Virgen María Santísima Gracias Padre Rodrigo Molina Gracias Padre Molina Luz de Dios Tú tan bondadoso Señor Tú que amaste a Dios Con todo el corazón Tú que creaste mi colegio Hoy gracias que adorarte Por tan hermoso obsequio Tú Que siempre ayudaste a los hombres necesitados Por eso todos Queremos ir de tus pasos Padre Rodrigo Molina Fue tan de todo Un sencillo sacerdote Que arrebatado por el amor divino Buscó la máxima gloria de Dios Y el bien del hermano necesitado Siempre fiel al Evangelio Sin plosa Seguiste literal y irreversible A Jesús Lo amaste en concreto En cada hombre De el bien Te empeñaste en realizar Obras Y estas son ahora Plataformas Que nos ayudan A llegar a Dios Que es nuestro fin último Hoy tu familia espiritual Perpetua tu legado Y busca Y buscando A limitación tuya Llevar a los hombres A Dios Muchas gracias Dios Por habernos dado Al Padre Rodrigo Molina Gracias Como tú Yo quiero ser como tú Dejar mi vida entera Y seguir el camino De Cristo Jesús Como tú Ver que la vida es tan bella Si tengo a Cristo Nada en este mundo Me podrá detener Como tú Como tú Padre Molina Yo quiero ser Servir a Cristo En los pobres Es mi vocación Como tú Anunciar el Evangelio A los pobres Que les falte la paz Y me encuentren consuelo Como tú Como tú Refugiarme En el Sagrario Cuando ya no pueda Y me falten Fuerzas Para seguir Como tú Anunciar el Evangelio A los pobres Que les falte la paz Y me encuentren consuelo Como tú Refugiarme En María Cuando ya no pueda Y me falten Fuerzas Para seguir Fuerzas Música Como tú Amigo de los niños Hermano Hermano De los pobres Tu entrega Es un ejemplo Que debemos Seguir Como tú Sanar a los enfermos Llevar la esperanza A todo hombre Que son Si no descubro A Dios He fracasado En mi vida Nunca podré Escapar De las necesidades Que tengo De él Padre Rodrigo Molina Continuando Con el programa Las docentes Del nivel primario Recordamos Las frases De nuestro fundador Que con mucho cariño Nos ha dejado Seguidamente Tendremos La presentación De los alumnos Del nivel primario Dedicando una canción A nuestro padre Rodrigo Molina Y cerrando Con broche de oro No podía faltar La participación De los padres De familia En el rezo Del santo rosario Durante todo el mes El novenario De santas misas En honor A nuestro padre Rodrigo Molina Muchísimas gracias Por vuestra atención Que vive el centenario De nuestro padre Rodrigo Molina En la ciencia del amor Dos cruces Pesan menos que una Padre Rodrigo Molina El disponible Vive el universalismo De Dios Libre de todo Partidismo El inmovilismo Desordenado En el disponible El amor Respira A sus anchas Padre Rodrigo Molina Si no descubro He fracasado En mi vida Nunca podré Escapar De la necesidad Que tengo De él Padre Rodrigo Molina La disponibilidad Es apertura Sin límite A Dios Coronada Por la confianza En él Y en la entrega Incondicional A su voluntad Gracias Padre Rodrigo Molina Sin Dios Te descentras Te corrompes Te destruyes El poder de Dios Está para aquellos Que admiten a Dios En convertir el dolor El fracaso La enfermedad Y la muerte En resurrección Y vida Padre Rodrigo Molina La disponibilidad Me da el último toque Que me hace hijo Perfecto De Dios Padre Molina El disponible Vive la indiferencia Activa La indiferencia Activa Está llena De dinamismo Incontenible Pero A servicio Dócil De la voluntad De Dios Que manda Padre Rodrigo Molina La disponibilidad Es el conditio Sine qua non Para que toda praxis Sea instrumento Para las grandes obras De salvación De Dios Padre Rodrigo Molina Que todo tu ser Consista en ser Instrumento De la voluntad De Dios Padre Rodrigo Molina Da a Dios Un sí Y un para siempre Tan entero Que no deje Absolutamente Nada Por dar Padre Rodrigo Molina José Fue un incondicional De Dios Es silencio A todo lo suyo Para hacer Escucha De todo lo de Dios A Dios Le interesas ¿Qué te preocupas? Tente El mañana mío No es miedo Es de Dios El disponible Es transparente De conciencia Faltar a la transparencia Es disminuir La disponibilidad Es dificultad Cuanto no impedir El dar Destino Según el querer De Dios Padre Rodrigo Molina La disponibilidad Da ojos Para ver a Dios Y da también El tono Para hacer Las obras De Dios Y esto Lo puede hacer La disponibilidad Porque permite A Dios Vivir en ella Padre Rodrigo Molina El disponible Solo tiene Un absoluto Dios Todo lo demás Es Y vale En cuanto Dos en relación Referencia A Dios El disponible Es el único Libre De verdad Al estar dispuesto A cualquier obediencia Que le imponga La voluntad De Dios Feliz Centenario Padre Rodrigo Molina San José Es un santo Sin contenido Sin contenido Alguno propio Aquí Radica La grandeza De José Padre Rodrigo Molina María Es la digna De confianza Es la garantía Perfecta En ella Puedo depositar Toda mi confianza Padre Rodrigo Molina Quiero dar Gracias a nuestro Señor Por el regalo inmenso que nos dio Era un hombre muy enudicido Que se donó Que se donó como Cristo Jesús Sirve a los pobres con mucho amor Y nos mostró la palabra de Dios Padre Molina Hoy quiero cantar Las maravillas que Dios hizo en ti Quiero dar gracias a Dios Creador Porque en tus obras hoy vemos su amor Fuiste discípulo fiel de Jesús Dios te eligió y no dudaste en seguir Junto a María empezaste a centrar La caridad generosa Y tu amor Como no estar tan alegres Oh Dios Si, si Ave María Ave María Ave María Dios te bendecen Dios te bendecen De la gracia Para Dios te bendecen Ave